Yo soy de Guatemala, lastimosamente, pero entonces venimos a visitar. Entonces, pasen por favor por acá. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Mi nombre es Mardoqueo y pues estamos aquí al frente de la administración del municipio de Patzum, ¿verdad? Sean muy bienvenidos y de verdad que es un placer tenerlos acá y esperamos que su distancia sea lo mejor y que se lleve, por supuesto, una bonita experiencia. Así que, bienvenidos a Patzum y voy a estar compartiendo el mayor tiempo de este día con ustedes. Bienvenidos, muchas gracias.